caribú un miércoles más a hobby basics la sección de hobby consolas que es un poco como el vodka con piña es un momento de felicidad para ti pero horas de dolor de cabeza hoy hobby basics vamos a hablaros de un concepto más actual que siempre hablamos de cositas retro y tal no ahora tenemos una cosa muy reciente que estaréis viendo en muchos juegos vamos a ver qué es el modo rendimiento y el modo fidelidad el modo rendimiento y el modo fidelidad son dos opciones que suelen venir aparejadas a valga la redundancia las opciones de un videojuego sobre todo los más recientes y nos permiten discernir entre si queremos que los gráficos tengan una mayor resolución o una mayor fluidez en concreto el modo rendimiento lo que hace es mostrar el juego más fluido normalmente a 60 frames por segundo ahí está la gracia del rendimiento y el modo fidelidad lo que hace es aprovechar más la resolución dependiendo del juego se trata de llevarlo hasta los 4k nativos puede que el modo rendimiento también llega a los 4k pero normalmente son escalados así pues a la hora de empezar a jugar pues tendréis la duda en qué juego en modo rendimiento en modo fidelidad bueno hay que decir que para empezar va a depender también mucho de la televisión que tengáis si tenéis una tele 4k bien grandota y tal querráis probar un poquito ese modo fidelidad para verlo con todo el máximo detalle no pero por lo general lo más importante es hacer el modo rendimiento tirar por ahí porque porque en un juego suele ser más importante que vaya fluido que tenga muchos frames por segundo esto ayudará a que juguéis de forma más cómoda a que tenga un detalle súper increíble esto es un poco como en la vida la verdad o sea la fidelidad está muy bien pero sobre todo importa el rendimiento no me dais caso el ejemplo más reciente lo tenéis en kenna bridge of spirits que acaba de llegar verdad y que en concreto en la versión de playstation 5 permite estas opciones si activamos el modo rendimiento el juego va a 4k sí y 60 frames por segundo pero ese 4k es escalado en realidad la resolución nativa que está utilizando es inferior sin embargo en el modo fidelidad sí que estamos jugando a 4k nativos con un detalle ahí cristalino y prístino prístina es la palabra de hoy pero la fluidez a veces alcanza los 60 frames por segundo y a veces baja un poquito en este caso bueno un juego está razonablemente bien optimizado y no se nota tanto en otros juegos es más importante pues quedarte con eso con que vaya sobre todo fluida la cosa en la vida que otras palabras relacionadas con videojuegos os gustaría ver aquí en hobby basics dejadlo en los comentarios y volveremos cada miércoles mientras tanto recordad dad a like y suscribiros al canal hombre johnny qué pasa vale tony qué querías preguntarme me ha dicho un amigo que es mejor el modo de rendimiento es verdad es verdad pero sobre todo por el mensaje de que nunca te rindas y nunca te rindas no quisiera autónomo